¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más de Pokémon Duel. Hoy tenemos explicación que, a ver, ya hemos mencionado algunos de estos anteriormente en el canal. Si ya algunos me dirán, oh, pero ya hiciste a tal Pokémon o a tal otro. Sí, pero tenemos en este canal una tradición de explicar a los tríos de iniciales de las diferentes regiones. Ya explicamos a los de Kanto, a los de Sinnoh y a los de Kalos. Y recientemente los de Hoenn se completaron. Así que es hora de mencionar o de hablar del tríodo de iniciales de Hoenn. Ojo que son el básico, el Stage 1 y el Stage 2. O sea, los tres Pokémon involucrados, los que vamos a mencionar. Aparente, nueve Pokémon los que vamos a ver hoy. Y quería decirles que ayer puse una encuesta en Amino. Bueno, a ver, una pregunta en Amino, que no es esto. Es el chat de Pokémon Duel. Ayer puse en Amino, aquí lo podemos ver, que es lo que más te gusta de los videos de Duel. La verdad es que me dio curiosidad, porque sé que hay gente que les gusta más un tipo de videos que otros. Hay gente que les gusta más el Booster Challenge. Pues de hecho, aquí hay muchos ejemplos. Mucha gente dijo mis fails, pero a ver, es que son parte de la fibra del canal. Sé que a mucha gente le molesta, pero eso me hace muy feliz. Es como, ¡buah! Pero bueno, fuera de eso. La maldad de Johnny. No, no, pero ya, hablando en serio. Gente aquí, las estrategias locas, me gusta verte abrir cajas, forma tan relajada de jugar, los fails y la interacción con los escriptores, tu forma de explicar el juego, la emoción que le metes al juego, etc, 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 etc. Hay alguien que decía, jugando contra subs. Quiero que me digan ustedes qué es lo que más les gusta de lo que hago de Duel, porque después de hacer casi 300 videos de este juego, puedes también tener nuevas ideas. Y saber qué direcciones agarran más sobre la propia aplicación siempre viene bien, así que quiero que ustedes me digan qué es lo que más les gusta de lo que subo de Duel. Y bueno, vamos a regresar con ese Trico que estaba ahí girando, porque es hora de empezar. Trico, vamos a, obviamente empezamos, vamos en orden de Pokédex, así que viene Trico, que obviamente Pokémon tipo planta. Ahí está, lo vamos a girar de nuevo. Él es muy simple, la verdad, y muy simplón. Ojo, diferencia. 30 de Slam, 20 de Pound y Dodge. Es muy equis, si les soy súper honesto, es difícil verlo ganar. A ver, ojo, que siempre que hablo de las figuras, me refiero a su estado natural y normal. Hay mucha gente que me va a decir, oh, pero puedes usar tal plate y tal otra cosa y ponerlo a la par de no sé quién, y entonces va a tener 200 de ataque y va a matar a quien sea. Probablemente. Estoy hablando de la figura en sí, no de las estrategias generales de la figura. De vez en cuando menciono alguna estrategia, pero cuando hago eso, hago hincapié en que es una estrategia aparte, o etc, etc. Pero específicamente siempre hablamos de las figuras puras y duras, ok, sin nada más. Por lo que, me gusta que tenga poco Miss, y me agrada que tenga un Dodge. No lo me fascina, pero me agrada que tenga un Dodge, porque por lo menos lo puede librar de morir. Eso es algo que quiero ir. Y se mueve 3, lo que también puede ser ventajoso. Así que, tiene un par de pros no muy grandes, y los contras son, yo creo que bastante, se sienten bastante. Luego, Grovel, este Pokémon raro, se mueve 2 espacios. Tiene Forest Leap, que básicamente lo que hace es que en el turno de unos, en lugar de hacer un movimiento de MP, si yo estoy a la par de un Pokémon de planta, puedo saltar a un espacio adyacente al Pokémon que yo tengo, adyacente a Grovel. Y en el caso de que hubiera una fila sucesiva de Pokémon de plantas míos, yo puedo hacerlo pasar más bien al que esté al final de esa fila. Así que, bien, ahí está, eso es lo que puede hacer él. Luego tiene Quick Attack 20 amarillo, aquí ya empiezan a ponerse interesantes las cosas. Sigue siendo un ataque débil, y tiene el fenómeno de Blaziken, que es un ataque débil y porquería, pero es amarillo. Así que le ganamos a todo lo morado, así que eso está bien. Por ese lado particular, bien, ya le estamos empezando a conseguir absolutos. Un Miss grande en comparación, la verdad, no me gusta que sea como es, es un poquito grande para mi gusto, pero bueno, no está mal. Igual se puede reducir bastante al subirle. Y por último tiene Leaf Blade de 70 más 50 en caso de que vuelva a salir Leaf Blade. Yo, yo, yo le subiría a Leaf Blade el área para intentar asegurarse ese 120, ya que tenemos ya el amarillo ahí como ahí. Asegurar un ataque grande puede ser la... no garantía, no estamos asegurándonos nada, pero dar más posibilidades a un ataque grande es una ventana hacia poder evolucionar y tener las ventajas de la evolución dentro de este juego. Así que eso puede venir bien. Obviamente, de nuevo, el Dodge me parece ok que esté aquí porque puede evitarlo morir, aunque hay que decir, él se defiende muchísimo más en batalla que Trico, pero una barbaridad. Luego, Sceptile, que lo vemos por acá, se sigue moviendo 2, es de rareza X, no tiene habilidad. Pues bueno, le agarra eso del libro de notas a Trico. De hecho, agarra un poco de cosas de ambos, si se dan cuenta, porque así como Trico no tiene habilidad, así como Grovel se mueve a los espacios. Así como Trico tiene un ataque muy débil, que también Grovel tiene eso, la verdad, eso es de familia. Tiene un 30 amarillo, nuevamente, mismo fenómeno de Blaziken y Sceptile, claramente. Un ataque débil, pero es amarillo, así que tiene una ventaja y al mismo tiempo una desventaja. Me gusta que tenga la cantidad de mis que tiene Trico, que tiene bastante menos. Trico tenía 4, ¿no? Sí, Trico tiene 4. Muy bien eso. Lo otro que tiene Sleave Blade, que si sales otra vez Sleave Blade, más 50. Misma historia, ya lo vimos con Grovel. Y lo otro que tiene es Stealth Hit, que este Pokémon puede saltar encima del Pokémon oponente y caer un paso más allá. Así que me gusta Stealth Hit. Este sí pasa al otro lado para mí. Ah, 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 no, ok. Súper chiste del día. Este Stealth Hit me agrada muchísimo más que Dodge, porque no solo lo puede hacer ganar, sino que también lo puede hacer este... Eh, tener una ventaja más allá. O sea, perdón, no ganar, perdón. No solo lo puede detener de que lo venzan, de que le salga el 30 y a la otra persona un 100. Stealth Hit va a detener cualquier cosa que le tiren y además tiene la cosa que tiene el chance de que se lo salte y tal vez yo ponerme en ventaja gracias a ello. Sceptile es un muy buen Pokémon por ello. No me gusta el 30 en absoluto, pero bueno, es un ataque amarillo, la verdad les dije. Así que está muy balanceado, la verdad. Está muy balanceado y tiene un ataque de 90, que si bien 90 no es tanto, tiene la ventaja y la ventaja. De poder tener un más 50, que sería un 140, que es un ataque muy fuerte. Así que creo que es un poco muy bien balanceado, muy bueno y muy bien balanceado. Creo que es algo muy importante, más hoy en día en este juego la verdad, pero bastante bien, bastante bien. Así que bueno, vamos con el siguiente. El siguiente es nuestro amigo Torchic, el pollito de fuego, que vamos a ver sus características. Bueno, aquí lo vamos a ver girar nuevamente. Siempre es bastante bueno verlo girar. Tiene la habilidad Fire Lick, que lo que hace es que cualquier Pokémon tipo planta o bicho que pelee o se enfrente contra él, va a terminar quemado sí o sí. Así que parte de su naturaleza simplemente va a ser quemar cualquier bicho o planta. Ojo, no está todo el mundo. Y luego por último tiene Ember y Peck. Un poco mejor que Trico en términos de cantidades o de números. Pero, bueno, no de números. Ahora, cantidad de Miss es asqueroso. 24. 24. Es... No sé. Estos básicos no sé. Aunque bueno, hay que decir, la habilidad tal vez le puede servir a uno para algo. No se los voy a negar. Así que tal vez llegar y tirarse el tefio contra uno de planta o bicho, pero es el problema. Es muy limitado. No sé. No sé. Estos básicos por ahora no me van convenciendo. Luego, Combus King. No tiene ninguna habilidad, pero tiene... Bueno, tiene un par de Misses de 8 y 8. Que aún así sigue siendo menos que Trico. No me fascina que estén intercalados. Nunca me ha gustado eso. O sea, que es un ataque, un Miss. Un ataque, un Miss. No me gusta mucho eso. Preferiría que fuera el 16 todo de un lado. Yo personalmente. Es preferencia personal. No es que eso sea mejor o peor en un Pokémon. Varía la situación. Claramente. Si está con confusión, obviamente puede afectarle mucho más que lo tengan intercalados. Pero varía. Varía. En fin. Cyclone Kick. Que lo que hace es que mueve al oponente. Al PC. Eso es muy bueno. Y además que tiene 3 estrellas moradas. Eso es muy bueno. Weak Spot Kick. Que lo que hace es que si lo vencen, el Pokémon oponente gana espera por 4. Eso es muy bueno también. A pesar de que lo estarían venciendo. Pero de todos modos está como dejando... Dejando el veneno. No literalmente veneno. Pero si se entienden. Dejando como el golpe. Dejándolo adolorido después de la batalla. De todos modos. Me parece bastante bien eso. Es un buen Pokémon. La verdad es que comparten características. Si se fijan estos que hemos visto. Estas familias que hemos visto. El básico no es muy bueno. El Stage 1 es decente. De hecho es bastante decente. Ambos pueden lidiar con el mundo y vencer. Y poder evolucionar. Y luego en la evolución final es bastante buena. Así que le pasa lo mismo con los que hemos visto por ahora. Con él tiene 2 miss de 8% igual. Bueno, por ciento entre comillas. Ya sabemos que no llega a 100%. Pero le llamamos por ciento solo porque... Pues ven. 8. Cyclone Kick. Que es el mismo tag que tiene la Comboskin. Que lo que hace es que mueva al oponente al PC. Súper bien. Súper, súper bien. Luego tiene Jet Kick. Que la ventaja más grande que tiene. Es que es un área más grande. Ya de buenas a primeras. Sobre la Decepta. El que era un área un poco más chiquita. Eso me gusta. Desventaja clara. Es un 20 en lugar de un 30. Eso queda claro. Aunque bueno. Entre 20 y 30 la diferencia es un poco mínima. Francamente. Porque ya es un ataque débil de por sí. Sea uno o el otro. Dice si el Pokémon contra el que está batallando es noqueado. Este Pokémon se puede mover a un espacio. Dos pasos. Dos espacios. Lejos después de la batalla. Y este Pokémon gana espera. Así que básicamente. Si al oponente le sale morado. O menos de 20. Y le ganamos con Jet Kick. Jet Kick nos va a llevar a que se embole a Blaziken. Uno. Dos espacios. Esto nos puede dar un gane. Totalmente nos puede dar un gane. Hay que tener cuidado. Porque bueno. Es un ataque de 20. Y siempre lo será. Sí. A ver. Si mencionar el CLW. Pero tampoco va a cambiar tantísimo. Eso es lo clave con Blaziken. Este ataque Jet Kick. Es muy muy clave con Blaziken. Puede cambiar las cosas en batalla. Totalmente. No solo por ser amarillo y ganar a morado. Sino por la habilidad particularmente. Súper bien. Nada que decir malo de él. Luego Flare Blitz. Este Pokémon. Si este Pokémon es noqueado. El oponente es quemado. Un poco de equisabilidad. Pero está cool. Porque a veces sucede que a uno le dañan la estrategia. Con el 130. Le termina saliendo algo mucho más OP. O bueno. Lo que sea. Hay diferentes cosas que le pueden suceder a uno. Así que. Bastante bien. Poder quemar. 130. No me parece bien. La verdad es que me parece bien. Porque él tiene una variedad de color muy grande. Y creo que ponerle a un 140. Bueno. 150 jamás. Pero un 140. Que lo equipararía con los otros más grandes. Creo que sería un poco injusto. Más porque él tiene la variedad de color tan grande. Porque él con su morado le gana el ataque fuerte de Septile. Por ejemplo. Así que. Sí. Sí, sí, sí. Nada mal. Blaziken. De hecho es una muy buena figura. El 20 siempre va a ser como la espinita en mi corazón. Sobre Blaziken. Pero. Pero no es para nada mal Pokémon. De hecho es muy buen Pokémon. Es una muy buena opción que tener ahorita. Este. Dentro del meta. Del juego realmente. Y bueno. Por último. El que nos falta. Obviamente. El Super Kawaii de Mudkip. Vamos a ver su familia evolutiva. Aquí se repiten un poco las cosas. Pero Mudkip. Creo que puede ser un poco la excepción de la regla. Porque. Porque ya hemos visto a Torchic. Ya hemos visto a Trico. Que los dos son. Un poco meh. La verdad. Él tiene un 50. Y tiene un 30. El 30 es lo más bajo que él tiene. Nada mal. Nada mal. Eso sí. El 30 tiene un espacio gigantesco dentro de su rueda. Pero. Yo creo que es el más decente de los tres. Si le estoy honesto. En términos del básico. No está tan mal. No tiene habilidad. A diferencia de Torchic. E igual que Trico. Tiene Watergun 30. Takedown 50. Y Dodge. Que no viene mal. Y tienen solamente 8 de mis. Así que. Está ok. Sigue estando. No sigue siendo. No es que este de pronto sea bueno. Pero. El 51. Tal vez. Con el celo de ahí adicional. Puede versele muy bien a Mudkip. La verdad. Y puede ser la diferencia. Entre que Mudkip termine evolucionando o no. Sigue siendo difícil evolucionarlos. Porque son muy muy básicos. En todo el sentido de la palabra. Y cuesta un poco. Pero bueno. Marshtump. Que lo damos por ahí. Tiene la habilidad. Mudkip. Que básicamente. Si cuando este Pokémon está en juego. Hay 3 o más Pokémon de agua. En total. En su campo. Los Pokémon de tipo tierra. Van a. De MP1 o menos. Van a tener más 1 MP. De movimiento. Lo que haría que Marshtump. Tuviese 2 MP. En total. Siendo el caso. De que en el campo. Haya. Este. 3 Pokémon de agua. Solo quiero aclararme. Porque si. Si. Son Pokémon de agua. Generales. Así que si lo ponen. Tiene Pokémon de agua. En el campo. También cuenta para esta propia. Situación. A ver. Tiene Mudshot. Que lo que hace. Es que le pone un MP. Menos 1. Al oponente. Es un ataque de 80. Ok. No es un ataque malo. En absoluto. Está. Está bien. No. No llega a pegar tanto. Claramente. No se sube su ataque. Pero si es como un poco más. Para dañar un poco al rival. Joder un poco al rival. Y hacer que pegue. Que se mueva menos. Perdón. Está bien. No es un ataque. Súper OP. Si se los voy a decir. Muddy Water. Este. El oponente. Y un Pokémon. Este. Vecino a él. Que son. Que este. Este. Se tiran los dos para atrás. Un paso para atrás. Dios mío. Me confundí muy fuerte. Con Marshall. El Pokémon oponente. Y uno que esté adyacente al oponente. Se tiran un paso para atrás. Con Muddy Water. Ok. Y Protect. Le da. Espera. Que es un problema. La verdad. Este. Yo preferiría que fuera simplemente un Dodge. Más porque él tiene también 12 de Miss. Si se le aumenta su Miss. Preferiría que tuviera nada más un Dodge. Porque ahora tenemos una cosa que puede tirar de espera. Marshtumb. Yo creo que a diferencia de Mudkip. Que parece ese. Que es el mejor de los tres básicos. Creo que Marshtumb. Es el peor de los tres. Stage 1. De los. De los. Pokémon de Hoenn. De las iniciales de Hoenn. Se queda un poquillo atrás. Más porque depende de otros. Para poder moverse más. Este. Su ataque no es muy alto. Ni está muy allá. Muy alto en el sentido de que no puede llegar a vencer fácilmente a alguien. Como este. Grow Wild. Podía subirse su ataque. Y todo ese rollo. Pero bueno. Swampert. Tiene la misma habilidad. Mudkip. Que. Don Marshtumb. Lo que hace es que esta habilidad. Ya dijimos. Si hay tres o más en el campo. En general. Él se puede mover más un MP. A él. Se la justifico mil veces más. Porque él es la última evolución. El último. El último. De esta línea evolutiva. A él. Le justifico más que él tenga esta habilidad. No a Marshtumb. Si le estoy en esto. Luego tiene Hammerarm. De 110. Lo que hace es que el Pokémon ganas. Pero esta es la misma que tiene Chestnut. Si no me equivoco. Y tiene. Este. Ice Punch. Ya vamos a hablar de Tractor. Tiene Ice Punch. Que pega 70. Y si es noqueado este Pokémon. Este. Congela al rival. Ok. Sigue teniendo 12 de Miss. Que. No está mal. Me gusta que su mínimo sea un 70. Ya no tiene el mínimo de 20. O de 30. Que tienen los otros. Pero al mismo tiempo. Ya no tiene amarillo. Eso es un problemilla. Luego tiene Tractor. Que lo que hace es que puedes. Noquear este Pokémon. Un paso hacia atrás. A Swampert. Y mover al oponente. Este. Al spot. En el que estaba. Este Pokémon anteriormente. Si lo haces. El Pokémon. El oponente. Gana espera. Esto es más. Para jugadas. Para hacer un poco estrategia. Si les soy honesto. O sea. En el sentido de que. Quizá ustedes. Este. Estén en una posición. En la que. Si mueven para atrás al oponente. Un espacio. Van a poder rodearlo. O algo por el estilo. Eso es en lo que podría terminar. Ayudando a ese tipo de habilidad. Swampert. Al mismo tiempo que Marston. Me parece que tal vez. Podría ser el peor de los tres. En términos de posibilidades. Porque los otros. Tal vez no serán. No tienen el ataque mínimo. Que tiene Swampert. Que es 70. Tienen un 20 y un 30. Que si les sale algún ataque blanco. Más grande. Que es muy probable. Se los van a. Vencer. Este Swampert. No va a tener esa. Esa. Casi que pérdida garantizada. En ese sentido. En ese sentido particular. Pero Swampert. No es tan flexible. En todo sentido. Se mueve menos. Requiere a otros. Para moverse más. Y además. Sus ataques máximos. No llegan tan alto. En general. Como el 130. O el 140. De. De Blaziken. Inicertele respectivamente. Así que. Hay unos pros. Hay unos contras. Creo que Marston. Swampert y Marston. Son los que se quedan atrás. De los stage 1 y 2. En el general. No son malos Pokémon. Me gustaría ver. Seriamente. Las 3 Mega Evoluciones. De estos 3 Pokémon. Así que. Si es que salen. Las 3 Mega Evoluciones. De ellos. Vamos a hacer otro video. Con los Mega. Los Mega Iniciales. De Joven. Eventualmente. Si les gustó el video. Déjenle un like. Si quieren ver más videos. Como este. Próximamente. Estaremos haciendo el de Yoto. Cuando sea que saquen a Meganium. Porque es el que falta. Lo estaremos haciendo. Así que. Nada. Estén pendientes a eso. Si les gustó el like. Dejenle un like. De verdad. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.